No puede ser creyente, rechazaron el pedido del municipio en el caso de la agente de tránsito atropellada. En el día de ayer nos han notificado por cédula a la municipalidad que el juez entiende que no existe un perjuicio al municipio de alguna manera, así que nos rechazaron certeños por parte creyente. Lo que vamos a hacer nosotros es apelar esta decisión, esperando que la Cámara nos dé cabida en el juicio. Igual nos informaron desde el juzgado de que el proceso sigue, se van a tomar las declaraciones y se va a continuar la investigación. Para que se entienda que son dos cosas diferentes. Una es nuestro pedido para ser detenido por parte de creyente y poder impulsar el expediente. Y otro es la investigación en sí. Esto va por cuerdo, va separado y se resuelve por un lado esto y la causa continúa, no es que se paraliza.